La industria marítima panameña busca ofrecer mejor oferta y seguir posicionándose en el mercado en medio de la pandemia. La industria marítima en Panamá es uno de los pocos sectores que se mantuvo operando pese a la cuarentena. Sin embargo, también necesita apoyo para su recuperación. Aunque nosotros no nos detuvimos, hablamos de una recuperación. Necesitamos recuperar los volúmenes, tanto de carga como los volúmenes, carga local, porque la carga de transbordo se ha mantenido. Necesitamos recuperar los volúmenes de barcos recalando y de barcos transitando a través de la ruta por Panamá. Afirmativo, el sector marítimo desde la llegada de la pandemia en marzo ha permanecido 24-7, pero no todos sus servicios están operativos. Dígase que hay algunos servicios que están en otros sectores que no han abierto, sector 3 o 4, que también son servicios que le damos valor agregado en el sector marítimo. Llámese a los restaurantes, llámese a los hoteles. La Cámara Marítima de Panamá renovará su directiva el 30 y 31 de julio. Nicolás Buquelja busca la reelección del cargo, al que también aspira Maricarmen Barrios. Yo paso mi año de gestión, la propuesta de valor a la membresía en cinco ejes. El más importante de todos es competitividad orientada hacia la eficiencia y sería esa eficiencia en las regulaciones que faciliten el negocio y los nuevos modelos de negocio de eficiencia, obviamente, en el precio, en los costos de hacer operación en Panamá y la eficiencia, obviamente, operativa. Tenemos que darle seguimiento a nuestra propuesta de reactivación, que ahí recolectamos todos los aportes y recomendaciones del sector marítimo. Tenemos que darle continuidad a buenas comunicaciones con las autoridades, ya que las autoridades son las que ahora mismo están muy cerca de lo que es la reactivación económica y cómo se van a dar todas estas nuevas normas de seguridad. El sector marítimo aporta 15% al Producto Interno Bruto del país. Ciara Morris, Eco News.